No se trata ahora de realizar comparaciones aritméticas macabras. No obstante, los hechos demuestran de manera irrefutable que aproximadamente 100 millones de personas fueron asesinadas por los regímenes comunistas, mientras que el número de víctimas del nacionalsocialismo asciende a unos 25 millones. Esta polémica frase del historiador Stéphane Courtois, extraída del prólogo de El libro negro del comunismo, desató una gran controversia en Alemania. Lo más interesante para mí fue la decidida determinación, especialmente de Courtois, de interpretar la historia del dominio comunista como una historia criminal. Algo así me resultaba nuevo. Con respecto a ese tema siempre había sido demasiado blando. El libro no describe más que crímenes, en parte con un interés obsesivo por detalles como el canibalismo. Por otra parte, intenta hacer un recuento de las víctimas y aquí se cometen errores garrafales. Enumerar y describir las crueldades y las víctimas no es errado, pero habría que suministrar también una explicación a los hechos. Por primera vez, el libro negro del comunismo intenta hacer un balance de los crímenes cometidos en todo el mundo por los regímenes comunistas. Es discutible que todas las víctimas que se cuentan en el libro negro puedan considerarse realmente víctimas del comunismo. Incluso para los autores de la obra, el número de víctimas anotado oscila entre los 80 y los 100 millones. La razón de ello es la muy diferente calidad de las fuentes consultadas y de los estudios realizados en cada uno de los países. El libro negro del comunismo se publica en París a fines de 1997. Los izquierdistas franceses no ven en él más que una provocación. Para ellos, comunismo es sinónimo de una utopía positiva en la tradición de la Revolución Francesa. Como si fuese lo más natural, una estación de metro de París lleva el nombre de Stalingrado, en memoria de la victoria de la Unión Soviética sobre el régimen nacionalsocialista. Para Stéphane Courtois, un ex-maoísta convencido, el comunismo es de pronto una ideología delictiva que lleva automáticamente a cometer crímenes. Como era de esperar, Courtois es ahora blanco de las críticas. En primer lugar hay que saber a qué se llama comunismo. En el libro hablamos claramente del comunismo que ha tenido lugar y no de un comunismo imaginario, teniendo en cuenta que la ideología de ese comunismo estaba marcada por el pensamiento de Lenin, pues él fue el fundador y el líder de ese movimiento. Yo creo que su ideología conducía casi automáticamente al crimen. Me pregunto si quien sostiene esas teorías ha leído a Marx. Tampoco en la obra de Lenin hay teorías, ni siquiera insinuaciones de algo semejante, de que se excluyera y mucho menos se maltratara o eliminara de alguna forma a la gente que no compartiese la ideología. Documentos de Lenin que hoy, después de 1990, han sido publicados por primera vez. Marchar hacia Lituania y para intimidar, colgar en uno de cada cinco faroles un kulak. También existen abundantes pruebas en los documentos publicados en la RDA que me asustaron realmente. Por ejemplo, en uno de esos documentos que se dieron a conocer en toda la RDA, dice ¿Cómo hay que organizar la concurrencia? En uno de cada cuatro lugares asesinaremos a uno de cada diez parásitos. Le pegaremos un tiro ahí mismo. La arbitrariedad, si se hubiera declarado vamos a fusilar a todo el mundo, ya hubiera sido horrible. Pero decir que se va a matar a uno de cada diez indica una actitud verdaderamente terrorista en la que es evidente la ausencia de todo valor humano, algo que no solo existió en el marco del comunismo y del socialismo, sino que fue su punto de partida. El auge del comunismo comenzó con Vladimir Ilyich Lenin. Lenin representa el mito del ascenso de la atrasada Rusia zarista hasta convertirse en el país supuestamente más avanzado del mundo. Tras la muerte de Lenin, queda claro con qué sacrificios habían pagado su revolución los ciudadanos de la Unión Soviética. La imagen de Lenin, sin embargo, se pule hasta hacer de él un intachable héroe revolucionario. El lado oscuro de su revolución se hace notorio con el ascenso al poder de Josef Stalin. Los informes sobre los gulags soviéticos, en los que millones de trabajadores forzados padecieron y murieron, conmovieron al mundo ya en los años 40. Stalin se convierte en el sinónimo de la destrucción de la utopía comunista del hombre nuevo, aunque hoy se sabe que el terror ya había comenzado bajo Lenin. La intención de enumerar los millones de víctimas del comunismo en el mundo es importante. Sin embargo, referirse conjuntamente a las víctimas del comunismo y a aquellas del nacionalsocialismo, como hace Stéphane Courtois, es peligroso. En Alemania esto se interpretó inmediatamente como un intento de relativizar el exterminio de los judíos por parte de los nacionalsocialistas. El debate sobre el libro negro del comunismo se concentra aquí, como era de esperar, en el prólogo y el epílogo de Stéphane Courtois. La cuestión central de ese debate es cuestionar el sentido que tiene hacer una comparación entre el terrorismo nazi y el terrorismo comunista. El titular bajo el que el semanario Die Zeit publicó la nota rezaba Holocausto Rojo, que equivale a decir Auschwitz Rojo. Y el titular del diario, Frankfurter Allgemeine, sobre la publicación del libro, anotaba El comunismo lleva millones de muertos sobre la conciencia. Cuatro veces más que el nacionalsocialismo. Esto equivaldría a afirmar que el comunismo fue cuatro veces peor que el nacionalsocialismo. Mi crítica es muy simple, hasta el momento, nunca me ha parecido un absoluto instructivo comparar ambos sistemas y sus métodos. El campo de concentración de Sachsenhausen es testimonio de dos periodos. Durante el Tercer Reich, padecieron aquí doscientas mil personas, de las cuales decenas de miles fueron asesinadas. Seguidamente, de 1945 a 1950, Sachsenhausen se convirtió en un campo de concentración especial soviético. Un quinto de los sesenta mil prisioneros murió de inanición. Comparar es, especialmente en este lugar, una necesidad. Solo así puede darse una idea cabal de los diferentes fundamentos de uno y otro régimen. Comparar no significa equiparar. Encuentro que es algo primitivo que se presuponga que las cosas se equiparan cada vez que se emplea la palabra comparación. Son cosas que no pueden equipararse. Creo que aquí en Sachsenhausen tiene sentido hacer una comparación, pues nos encontramos con dos periodos de la historia de los campos de concentración. Se pueden comparar las condiciones en las que se encontraban los prisioneros, las causas de las defunciones, de la violencia. Así podrán comprobarse muy pronto las diferencias. Se verán muchas similitudes, pero también diferencias decisivas. Por ejemplo, que un prisionero de un campo de concentración nazi vivía esperando la muerte día tras día, que se le iba a aparecer bajo la forma de un hombre de la SS, que iba a matarlo a golpes, a estrangularlo, o a ahogarlo de la forma más arbitraria, o iba a ser víctima de un exterminio colectivo. Un prisionero de un campo especial de concentración soviético estaba abandonado a sí mismo, al hambre, a las enfermedades, a la muerte. Pero los servicios secretos soviéticos no intervenían. No existía una intención de exterminio. Hoy, las víctimas de los campos especiales de concentración soviéticos se lamentan de que nadie tiene en cuenta sus padecimientos. El recuerdo del exterminio de 6 millones de judíos y otros durante el Tercer Reich está en primer lugar. El exterminio de los judíos en las cámaras de gas de Auschwitz y en muchos otros campos de concentración es algo absolutamente único, que no se ha repetido y que tampoco tuvo lugar en los gulags soviéticos, por ejemplo. Pero hay que recordar que el exterminio de los judíos por parte de los nazis no se efectuó solo en las cámaras de gas. Estaban también los famosos comandos que durante la ocupación de la Unión Soviética eliminaron medio millón de judíos exactamente con el mismo método con el que Stalin eliminaba a sus conciudadanos desde hacía 20 años, de un tiro en la nuca. Muchos otros murieron de inanición, igual que las personas a las que Stalin dejó morir de hambre, de enfermedades o de frío en Ucrania. De maldía o de frío. El libro negro del comunismo describe ejecuciones, masacres y otros crímenes cometidos en nombre del comunismo. Sin embargo, la obra no pretende ni puede permitirse hacer una comparación sistemática con los crímenes del nacionalsocialismo. Se pueden comparar algunos elementos por separado. Las actividades de los órganos terroristas, quizá, o de la policía. No el sistema económico. Aquí era privado y allá era estatal. Pero ¿es posible comparar el racismo, el antisemitismo con la ideología stalinista de cualquier índole que está fuera? ¿Puede compararse, como propone Courtois, el marxismo con el racismo y equipararse? Creo que no. Pero el argumento decisivo es que la historia parte de determinados supuestos. Si opino que el holocausto fue singular o algo fuera de lo común, toda comparación con otros crímenes lleva necesariamente a una cierta relativización. ¿Es de veras tan significativo que Auschwitz fuera algo único? Es peligroso ver las cosas así, pues de ese modo nos hacemos la ilusión de que algo semejante nunca podría volver a ocurrir. Eso ya pasó, lo vimos. Reconocimos el horror, la brutalidad inhumana, pero ya pasó y fue único. Algo así no puede volver a ocurrir. Si pienso en Camboya, en las fotos tan conocidas de los cráneos y los huesos apilados, yo no estuve allí ni me ocupé demasiado del tema, tengo que decirlo, pero aún desde la distancia diría que para el pueblo de Camboya lo que hizo Pol Pot no debe haber sido demasiado diferente a lo que hizo Hitler. Si pienso en Auschwitz o en Buchenwald. Los crímenes de Pol Pot en Camboya son quizá el ejemplo más escalofriante del intento de crear un hombre nuevo basándose en la ideología comunista. De la noche a la mañana los Khmer rojos quisieron imponer cambios para los que otras naciones necesitaron años. Obligaron a toda la población a abandonar la capital para establecerse lejos de toda civilización en el campo y convertirse en hombres nuevos. Asesinaron a un tercio. Del dominio de Pol Pot no quedaron más que edificios y calles vacías. El régimen sobre el que pesa el mayor número de víctimas es el de la República Popular China. Los autores del Libro Negro del Comunismo calculan de unos 50 a unos 65 millones. Las campañas de Mao, el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural llevaron a esa monstruosa cifra que por falta de fuentes de consulta confiables es más una suposición que un dato seguro. En los debates que tienen lugar en Alemania la intención de El Libro Negro de investigar los crímenes cometidos en todo el mundo en nombre del comunismo juega un papel secundario. Considero legítimo que se comparen y reúnan datos en un libro pero la intención del señor Courtois es hacer que todos los crímenes ocurridos tengan su origen en el comunismo. Si se observan los casos de los diferentes países con cada párrafo crecen las dudas. Por ejemplo, si Pol Pot con los horrendos crímenes que cometió fue movido por una ideología comunista o mucho más por motivos nacionalistas de lucha nacional. Uno de los puntos más polémicos del libro es la evaluación del hambre en Ucrania en los años 20 y 30. Es discutible que Stalin haya empleado el hambre intencionadamente como arma contra los kulaks rebeldes. Tan discutible como la tesis de Courtois que supone que se trataba de un genocidio comunista de clases. Si nos atenemos a las definiciones jurídicas de la ONU y otras conferencias ese tipo de masacres responden claramente a la definición de genocidio. Yo no veo razón para aplicar la expresión genocidio solo al exterminio de los judíos o al exterminio de los armenios por parte de los turcos en 1915. Solo porque se trata de exterminios por razones étnicas o racistas y no el exterminio de enormes franjas de la población en función de su carácter social o político. No sé qué es lo que impide aplicar esa definición. Sí, para empezar esta abstracción me parece un disparate. Genocidio significa exterminio de un pueblo y exterminar una clase social no es exterminar un pueblo. O sea que un genocidio de clase es un genocidio a una clase. ¿Y qué es eso? Ya los métodos injustos los conceptos científicos que no están claros y un genocidio racial el exterminio de un pueblo entre comillas de una raza tiene otro valor tiene otro carácter que la persecución y el exterminio de una clase social digamoslo así que son criminales. Wolfgang Bipperman es uno de los críticos más enérgicos de Courtois. Durante un seminario en la Universidad Libre de Berlín Bipperman investiga las inexactitudes científicas del libro negro del comunismo. Bipperman ha coeditado un libro publicado en respuesta al libro negro ha organizado más de 30 eventos relacionados con él que han provocado diversas reacciones tanto en Alemania Oriental como Occidental. En definitiva el debate en Alemania Occidental se ha concentrado en el tema del holocausto de la relativización del holocausto y de la acusación de Courtois de que los judíos instrumentalizan el holocausto. En Alemania Oriental ese tema no interesa casi ahí se habla solo de comunismo. ¿Desde cuándo fue criminal? ¿Fue siempre criminal? ¿Llevan todas las ideas del marxismo inevitablemente a Moscú o a los gulags? El 10 de enero de 1999 100.000 personas asistieron al acto conmemorativo del 80 aniversario de la muerte de los comunistas Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Todos los años representantes de agrupaciones socialistas y comunistas y partidarios del Partido Socialista Democrático que surgió de las cenizas del partido en el poder en la ex RDA y que tiene hoy gran eco se encuentran aquí. Las respuestas al cuestionamiento planteado en el debate sobre el libro negro del comunismo de cuán totalitario fue el régimen en la República Democrática Alemana son muy diferentes. Con respecto a la RDA debo decir que no lamento en absoluto que la RDA existiera. Cuando veo la situación en la que viven muchísimas personas tengo que decir que a pesar de todos los problemas que existían en la RDA la seguridad social era mucho mayor. Todos tenían su puesto de trabajo los jóvenes aprendían algo no siento pena alguna por haber tenido ese estado al contrario siento pena por haberlo perdido. Mi deseo sería que los izquierdistas tomaran decididamente distancia de todas esas ideologías que les hicieron perder la dignidad las ideologías totalitarias y volvieran a la fase originaria del pensamiento de izquierdas es decir a la liberación del individuo y a la consiguiente renovación de la sociedad. Creo que sería un error trágico creer que el mejor camino para llevar a cabo esas utopías se encuentra fuera de la democracia parlamentaria sería un error fundamental Por supuesto se cometieron crímenes en la RDA pero no es comparable con el estalinismo después de 1953 la Unión Soviética adquirió un carácter diferente en muchos aspectos pero quedó marcada en sus estructuras básicas por el estalinismo es decir la negación de las libertades políticas individuales ese es un paso atrás en la civilización que no hay como justificar sobre esa base se cometieron naturalmente crímenes contra los derechos humanos y no fueron pocos la negación de la democracia fue practicada después de Stalin y marcó toda la historia de la RDA la construcción del muro de Berlín que tuvo lugar el 13 de agosto de 1961 fue el ejemplo más evidente de la opresión de los derechos humanos en la RDA 900 personas que intentaron escapar murieron en la frontera entre las dos Alemanias los disidentes políticos y críticos del régimen fueron vigilados y oprimidos sistemáticamente no obstante el debate relacionado con el libro negro del comunismo demuestra que los crímenes cometidos en la RDA no pueden ponerse al mismo nivel que los de los nacionalsocialistas la reacción sorprendió a Stéphane Courtois muchas de las afirmaciones que se hacen en el libro negro del comunismo y que están incluidas en mi prólogo me parecían de cierta forma afirmaciones bastante banales que ya habían sido hechas muy a menudo por personas mucho más importantes y conocidas que los autores del libro negro del comunismo en Francia no le dimos la importancia suficiente al hecho de tener un gobierno con ministros comunistas por eso el asunto adquirió ribetes políticos en Alemania el debate sobre el libro negro del comunismo también adquirió inmediatamente un carácter político sobre todo debido a la reunificación de ambas Alemanias la visión de futuro de los alemanes en Europa está estrechamente relacionada con su visión del pasado cercano desde hace más de 10 años se discute sobre la construcción de un monumento en memoria de los judíos asesinados en Europa se trata de cerrar espacios vacíos tanto en el centro de la ciudad como en la conciencia histórica mucho se habla de que los alemanes desean volver a ser una nación normal para lograrlo es preciso preguntarse qué significado tuvieron el nazismo y el comunismo en la historia alemana del siglo XX el debate relacionado con el libro negro del comunismo es un debate liberador quiero decir que de ese modo los alemanes se liberan de la presión de tener que mirar siempre hacia atrás para poder actuar sin inhibiciones a nivel mundial en resumen las tesis que expone el libro son una el holocausto no fue tan importante o sea una relativización del holocausto y dos la ideología de izquierdas lleva inevitablemente al crimen o sea un desprestigio de la izquierda aún tras la publicación del libro negro del comunismo son muchas las personas que siguen apostando por una utopía comunista la suposición de la editorial francesa que todos los partidos comunistas se disolverían a las pocas semanas de la publicación del libro negro del comunismo resultó tan poco acertada en Francia como en Alemania el que algunos evoquen aún a líderes comunistas cuyos crímenes han sido probados es algo que ni siquiera un libro negro del comunismo puede impedir pienso que se trata de un libro decididamente político eso se nota en que el debate se concentra esencialmente en el prólogo donde las intenciones políticas están formuladas claramente sobre todo el punto en el que se dice que las organizaciones o partidos comunistas deberían prácticamente prohibirse me resulta difícil comprender a esas personas pues a pesar de los errores de base no han cambiado de opinión esa ideología ese modelo social presupone seres humanos que no existen el debate el debate en especial en Alemania ha adquirido las características de un debate sobre dogmas religiosos es evidente que tras la pérdida de la seguridad que otorgaban las creencias religiosas la gente necesita otro tipo de seguridad alguna creencia un mundo ideal socialista por ejemplo para poder sentirse bien hubiera deseado un debate más extenso pero creo que tiene que ver igual que en el caso de Goldhagen si usted me lo permite con la publicidad que se le ha dado en los medios es así que como todo acontecimiento mediático desaparece con la misma velocidad con la que apareció el tema es demasiado importante para que se ponga a hervir una vez más y las emociones de una y otra parte choquen entre sí y luego el asunto se pierda en el olvido un debate sobre el libro negro del comunismo no puede discurrir en Alemania sin una fuerte carga emocional de las partes sin embargo no todos quieren reconocer que tras todo eso hay algo más que un simple recuento de los crímenes de las dos ideologías totalitarias de nuestro siglo analizar concienzudamente las diferencias y los paralelos entre ambas dictaduras permitirá aprender algo para el futuro de una Alemania democrática y abierta al mundo desde el centro de Europa y 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 Gracias por ver el video.